Vamos a abrir la rueda, porque ese tema viene con sabor a Cuba, hecha por un mexicano, el señor Misael Cruz. La super sonora. Ese tema que nos dice a dónde están los rumberos, y que va dedicado por los clubes de baile que nos acompañan en este programa, aquí en el barrio de Sochaca. ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Sabor! ¿Cómo dicen? Por donde andan los rumberos, que no los siento chistar. Vamos a abrir la rueda con ese tema sabroso que nos dice a dónde están los rumberos, con el señor Misael Cruz, el hombre que si no hubiera sido músico, hubiera sido bombero por su chica manguerota. ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Ahí va! Para Choco 49, y a veces ya les compras guantes. ¡Sabor! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Por donde andan los rumberos, que no los siento chistar. ¡Sabroso! ¡Para el chiquillo! ¡Selubro de recuperación para el chiquillo! ¡Ayer en el hospital 90 camas! ¡Oh, my God! ¡Que todos, amigos, el sonido amparito! ¡De memoria! ¡El sonido amparito junior! ¡Vámonos! ¡Que suena tal como es! ¡Para Beto y Eli! ¡Colonia Popular Santa Teresa! ¡Pues que vengan los rumberos! ¡Que se 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 vengan los rumberos! ¡Por donde se quieren guarantar! ¡Sabor! Por donde andan los rumberos que no los siento quitar Por donde andan los rumberos que no los siento quitar Por eso Atlas nunca nos nacimos Todos los Atlas es feliz Por donde andan los rumberos que no los siento quitar Por donde andan los rumberos que no los siento quitar Por donde andan los rumberos que no los siento quitar Por donde andan los rumberos que no los siento quitar Sabroso Sabroso Echale a la tomadora Chabroso Echale a la tomadora El piano de la sabrosura ¡Vamos! Vaya la tarola Esa noche le vamos a mandar un saludo Quiero un saludo Por donde andan los rumberos que no los rumberos que no los siento quitar Por donde andan los rumberos que no los siento quitar Sabroso